Francamente, Presidente, yo sé que estoy tocando un tema que alguno me dirá, no, eso conversemos adentro, pero estas cosas son públicas, estamos dejando destacada a la Presidenta de la República, nosotros no lo vamos a hacer, una vez más vamos a cumplir el compromiso, lo hemos hecho durante todo este gobierno, lo vamos a hacer hasta el último día, pero quiero decir que cuando aquí se adoptan decisiones, tienen costos y tienen efectos políticos, de los cuales creo que nos podemos arrepentir después. ¿Quiere más tiempo, Senador Pizarro? ¿Está bien? ¿Un minuto? Un minuto, un minuto, un minuto. Si le da un minuto a todo el mundo, porque todo el mundo está. Yo con el debido respeto terminé, a pesar de que la mesa no escuchó ninguna de las cosas que hicimos varios de los senadores acá, que me intercedieron en el uso de la palabra, lo lamento, porque entre otras cosas me está dirigiendo a usted. Senador Pizarro, esto es una excepción la que voy a hacer y me voy a dirigir a usted, escuché atentamente todo lo que dijo y estoy preparado para responderle todo lo que dijo. Me hubiera gustado ver el mismo compromiso con mi gobierno en materia de interrupción del embarazo, la reforma laboral, la reforma educacional, etc. Dicho eso, volveré después desde ahí a responderle, pero usted me inscribió acá. Presidente, lo conmino a no confundir las cosas. La reforma laboral nosotros la aprobamos completamente. No voy a dar un número. La despenalización del aborto terapéutico no forma parte del programa de gobierno. Así que no ven acá con chanchullos, ni publicidad engañosa, ni a tratar de embolinar la perdiz. Hay decisiones políticas. Senador Pizarro, no trate, aplaudan, aplaudan nomás, está prohibido. Senador Pizarro, no es chanchullo la política de presión del embarazo de la Presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias. Tiene la palabra el Senador Felipe Arboe. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. La verdad es que habíamos tenido un debate muy legítimo con diferentes posturas, pero no habíamos escuchado en general descalificaciones y menos intentos de enrostear supuestas deslealtades a aquellos que pensamos distinto y que lo hemos planteado en mi caso desde antes de ser senador con mucha lealtad a la Presidenta Michelle Bachelet. Pero no voy a aceptar que aquellos que han cuestionado duramente y han muchas veces condicionado sus apoyos a mi Presidenta, me vengan hoy día a dar clase de cómo votar proyectos que yo considero que corresponde votar en conciencia por el bien del país. No son ellos los que me van a decir cómo hay que ser leal. Señor Presidente, la política sin técnica es populismo y la técnica sin política es...